La zona de caracterización, maquillaje y vestuario para hombres y mujeres está dotada con tocadores con iluminación tipo camerino, vestidores, duchas y espacios amplios que brindan comodidad en la tarea de caracterizar personajes. Clases como el módulo y el diplomado de dirección de arte usan este espacio destinado a la enseñanza en el campo de la caracterización y está disponible para los productos que se graben en el estudio de televisión o de fotografía. ¡Gracias!